Para vivir y disfrutar, este es un programa Deporte Total, para escuchar tenemos lo mejor y a todo ritmo da la información, Deporte Total, Deporte Total. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Deporte Total aquí en la Reda TV. Comenzamos de inmediato domingo con los títulos de hoy. El Tigre sigue herido, perdió dos puntos como local ante San José, tras empatar con el conjunto de la B Azul. José Peña Rieta es ratificado como arquero titular mientras dure la lesión de Daniel Vaca. Se pusieron de acuerdo, directorio y cuerpo técnico del conjunto atigrado en ese sentido. Royal Party golea al equipo del pueblo, Aurora fue la primera victoria del Benjamín de la categoría. Bolívar consiguió un valioso triunfo sobre universitario en la capital del estado plurinacional. Real Potosí se impuso en el clásico potosino en un partido de resolución prácticamente con dramatismo incluido. Flumin fue mejor que Four Boys y lo dejó en el camino en su afán de conseguir un resultado positivo. Los Celestes son protagonistas del certamen. Oriente y Guavirá se están enfrentando en el segundo tiempo en el partido que cierra la jornada dominical del torneo profesional del fútbol boliviano. Chumacero fue figura en el Puebla de México. Fue expulsado en la victoria 2 a 0 ante Chivas. El sueño americano con la firma de un boliviano. Fútbol en Miami. Gracias a Marcelo Claure. Revisemos la tabla de resultados segunda fecha del fútbol boliviano. Todo arrancó el viernes. Empate entre Díaz Trongues y San José 1 a 1. Prosiguió con la victoria de Royal Barrio 3 a 0 sobre la Aurora el sábado. Fue triunfo de Real Potosí 3 a 2 sobre el Nacional en la jornada de hoy. Victoria de Blooming 2 a 0 sobre el Sport Boys. Bolívar ganó en calidad de visitante por 1 a 0 a Universitario. Y en este momento Oriente está derrotando a Guavirá por 3 a 2. La jornada comenzó este viernes con un resultado inesperado. Tigre necesitaba ganar y no ganar. ¿Cómo está David? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Qué pasó con Néstor? Se complicó la vida solo, ¿no? Al margen de lo que propone por supuesto el adversario. Está complicado de hecho, ¿no? Sí. En 6 puntos por jugar apenas ha alcanzado un punto. El equipo Valdinegro desafiando el mal tiempo que ha reinado durante la semana en La Paz. El viernes por la noche Díaz Trongues convocó a su gente. San José con los suyos siempre traichaba menos que otras veces. Pero San José después de caer como local estaba obligado también a cambiar el rumbo en el campeonato. Díaz Trongues, de la mano de Carlos Sistia, no ha ganado hasta ahora. Sí, van dos fechas, no ha conseguido el triunfo. Y de no haber sido por una jugada de esas que nos recordó el viejo estilo de Díaz Trongues, el empate tampoco habría llegado. Fútbolísticamente hay una deuda pendiente de Stongues con su fútbol, con su gente. No es el equipo que todos esperaban de inicio. El homenaje, el recuerdo a Pablo Opteguera. Gran Pablo Opteguera. Jugador del tigre que falleció el fin de semana. Stongues buscó por todas las vías un detalle, y esto para los clubes del fútbol boliviano. Sobre fondo amarillo, números blancos, es una falta de respeto a quien va al estadio. No se ve nada, o usted vio algo. No, fue difícil ver. No, pero el sentido común y el gusto es a veces lo que menos hay en muchas entierras. El conjunto de San José propuso fútbol ofensivo, llegó con mucha gente sobre el territorio contrario, hubo algunas jugadas complicadas, y aquí se produce la situación más alarmante para el conjunto de Díaz Trongues en la noche. Es el choque entre Saucedo y el portero. Daniel Baca, si usted se fija, la pierna izquierda se extiende y se frena en el césped. Sí. Y eso provoca una lesión. ¡Ay! Ese es el segundo. Sí, no tuvo nada que ver. Pero Saucedo no tuvo nada que ver con ello. Quedó claro, quedó trabado el cacho del arquero del conjunto de Díaz Trongues. Ahí. Una perra de la pena. Y además, se quedó algunos minutos, un par de minutos más en el terreno de juego. Esa es la parte delicada en el tiro. Una de estas lesiones obría un cambio inmediato. Pero por supuesto. Porque puede hacer que la lesión sea más grave. Sin duda. Porque todo el peso del cuerpo, cuando se pone en pie, va sobre la zona afectada. Lo que da margen a que Baca, según los informes iniciales, esté por lo menos tres meses a usted. Sí, lamentablemente para el conjunto de Díaz Trongues. Y es la primera lesión que sufre el arquero de Díaz Trongues en todo lo que va de su carrera en el Tigre. San José de Eduardo Villegas. Ganaba 1 a 0. Pudo sostener el resultado. Esta es la jugada en la que, evidentemente, comienza a marcarse la diferencia. Allí va Gómez. No lo marca nadie. Lo están siguiendo mentalmente. No lo marca nadie. Y saca este tremendo zapatazo. Dolazo. Y duro para Peñarrieta, el arquero que había entrado recién a la cancha. Ciertamente. Es un buen arquero. Sí, señor. Pero es muy difícil, dadas las circunstancias del partido, lo accidental. De pronto llegar a la cancha y que le metan un zapatazo de la manera en que envió Gómez. No, pero ese remate no lo tapaba ningún arquero. No, más allá de tapar o no tapar, digo David, es encontrarse con un gol de entrada. Ah, eso es cierto, sí. Y tuvo San José la oportunidad de abrir el, digo, de aumentar el marcador. Pero se fueron diluyendo sus posibilidades. En el segundo tiempo, algunas variantes, algunos cambios. Y Díaz Tronguex a hacer lo suyo, ¿no? Esta es una muy buena jugada de Baca que entró a desequilibrar en la jugada. Casi a la perfección, si no fuera por el error final. Barrió con todos. Es cierto. Hizo otra jugada también de magnífica factura. Que lamentablemente no terminó para él en gol. Y San José proponía el contragolpe. Casi especialidad de la casa. Y aquí está Barrera. Desperdició la oportunidad. Es decir, San José cuando tenía la ocasión salía de contragolpe. Pero de a poco se fue haciendo dueño del partido, pero totalmente el conjunto atigrado. Y entonces, laterales incluidos. Y San José era esto, ¿no? Grandes remates. Cuando se notó que perdía aire. Y esto es rico en la mitad de la cancha. Pareció que San José bajaba la presión. Ciertamente. Y apareció Carcelen para que con ese enfrentazo le diera por lo menos la posibilidad del empate al conjunto de Díaz Strongest. Porque ya no había quien marcar y habían sacado los delanteros en el conjunto de San José. Estaban los once debajo del arco. Aquí está Martelli y el cabezazo de Carcelen para ponerle, cuando menos, un poco de dramatismo al partido y un poco de justicia también. Salta Yair Torrico. No cabecea, acompaña a la pelota. Pero todo nace en un error garrafal. Toco, cabecea, para provocar ese córner cuando no había necesidad que tocara la pelota. Ciertamente. Sobre el final, San José, con jugadores como Saucedo, Reynoso. Luzó el gol, listó el partido. Y ahí tuvo Stonis la posibilidad también de convertir. Final. Sobre su uno, San José uno, los protagonistas. Un partido bastante cerrado, bastante luchado, ¿no? Y bueno, gracias, por lo menos, ubicamos una unidad que no es lo que queremos. Creo que nos está faltando un par de cosas que nos están cortando en los partidos, ¿no? En una camiseta muy gloriosa como ese de este, el Tigre. Y bueno, estoy muy feliz por marcar y a la vez muy triste por empatar. A veces dentro de la cancha no se puede determinar o tratar de hacer todo lo que uno pretende, ¿no? Lo que me gustó en el segundo tiempo era la reacción del equipo, ¿no? De ir a buscar, de soltarse más, de crear situaciones, de buscarlas, de intentar, de seguir buscando, de seguir buscando hasta concretarla y hasta el final lo pudimos haber ganado, ¿no? Bueno, se nos escaparon dos, así que con un poco de fastidio, porque creo que por más que ellos nos llenaron de centro, no tuvieron ninguna clara, salvo el cabezazo ese. Nos sentimos un poco dolidos por el resultado porque estuvimos muy cerca de ganar. La verdad que el equipo jugó con mucha actitud, mucha personalidad, defendió, luchó, trabajó el partido, tuvo muchas opciones también de gol, donde si concretábamos era otra la historia. De seis puntos posibles perder cinco, pero lo más duro, perder por tres meses al arquero, obliga a diestrones a tomar ciertos recaudos en el campeonato. No comenzó bien, aunque es prematuro hacer un análisis definitivo de cómo está el equipo. Hay que darle tiempo al tiempo y ojalá que haya paciencia, que el técnico encuentre el plantel, que los jugadores se encuentren a sí mismos y que la hinchada no afloje en el apoyo al plantel guardilero. Lo triste es que la baja de Vaca obliga a recorrer. Peñarrieta atajará como titular, habrá arquero reemplazante y a jugar al filo de la navaja. El informe médico habla de una salida del equipo titular de por lo menos tres meses para Daniel Vaca. Tiene una fractura de malelo tibial del tobillo izquierdo, y bueno, ese es el diagnóstico. ¿Cuánto tiempo va a estar fuera de las canchas? Fuera de las canchas, fuera de lo que es la práctica deportiva, alrededor de tres meses, donde va a comenzar ese trabajo diferenciado para cooperarse con el resto de sus compañeros a partir del tercer mes. Si se hace el trabajo específico de gimnasio y el estado físico va a recuperarse muy de a poco, pero sí se tomaría un mes más aparte de los tres meses que te decía, para que pueda comenzar a hacer trabajo en campo, que es totalmente diferente a lo que se hace en rehabilitación o en gimnasio. Díaz Trongues tendrá otra baja para el partido de este miércoles ante Nacional Potosí en la Villa Imperial. Con el cuidado de Gabriel Valverde, con una contrastura que lo viene a maltrecho hace dos semanas, se volvió resentir en el partido de Aurora, hizo que el cuerpo técnico tomara la buena decisión de no tenerlo en cuenta para el día de partido con Nacional Potosí. ¿Se confirma la baja para el día miércoles de Gabriel Valverde en Díaz Trongues? Sí, 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 lo hemos hablado con el cuerpo técnico y se ha decidido que los últimos partidos, el del viernes y el del miércoles, cuando Nacional Potosí, no se ha tomado en cuenta para tener una muy buena recuperación. Comentarles que Coca-Cola lanzó la nueva Coca-Cola sin azúcar, y es tan rica que es muy difícil diferenciarla de la original. Cualquiera, hasta un experto, dudaría al tratar de diferenciarla. Increíble, realmente es un experto, podría equivocarse. Son idénticas. No lo olvides, únete a la prueba del sabor y disfruta de la nueva Coca-Cola sin azúcar, y descubre el sabor que amas. Arocarbol, más que un digestivo. Hoy quiero rendir un homenaje a los constructores de nuestra nueva Bolivia, a las mujeres y hombres que cada día levantan nuestra patria. Una patria que debemos amar, amar sobre todas las cosas. Una patria que ahora no está vendida, ni saqueada, ni humillada, porque ahora es una patria libre y fuerte. Una patria que nos debe en orgullo ser. Una patria respetada en el mundo. Una patria que es ejemplo en el planeta. Que viva nuestra querida Bolivia, ahora digno y soberano. Muchas gracias. Cultura Diversidad Identidad Emoción Disfruta del carnaval sin derrochar el agua. Es un mensaje del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. ¿Quieres internet ilimitado de alta velocidad por solo 99 bolivianos al mes? Pide ya 5, 6, 7, 8, 9 o 10 megas de internet banda ancha por solo 99 bolivianos al mes los tres primeros meses y luego pagas la tarifa regular. Aprovecha esta super oferta de descuentos que te trae AXS y suscríbete en cualquiera de los planes ADSL o BDSL que más te guste con un modem wifi incluido. Llama al 800-111-111 o visita nuestra página web. AXS conexiones más fuertes. Esta empresa está regulada por la TT. Todos los años, el carnaval de Oruro reúne a miles de personas en una gran muestra de tradiciones y costumbres ancestrales. La calle es convertida en un escenario alucinante lleno de colores y alegría. Aplaudido por más de 400.000 espectadores nacionales y extranjeros a lo largo de casi 4 kilómetros de recorrido. En honor a la Virgen del Socavón, patrona de los mineros y reina del folclore de Bolivia, Oruro nos ofrece una de las celebraciones de carnaval más importantes del mundo. Ven a vivir la magia del carnaval de Oruro 2018. Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Ministerio de Culturas y Turismo. Orgullo de nuestras culturas. Bolivia. Mejor destino cultural del mundo 2017. Presentamos la nueva Coca-Cola sin azúcar. Tan rica que para diferenciarla de la original, creamos el modelo avanzado robótico de testeo automático. Marta, como mi tía. No, Marta no. Modelo avanzado de robótico. Sin capacidad para ganar el ajedrez o mover los brazos, pero con un 100% de efectividad para distinguir entre una Coca-Cola original y la nueva Coca-Cola sin azúcar. Puedo mover los brazos, ¿eh? Ahí está, ¿ah? Súmate a la prueba del sabor. Nueva Coca-Cola sin azúcar. Descubre el sabor que amas. En la tarea de reducir la pobreza y afirmar la soberanía alimentaria, se ha ampliado la superficie de cultivo con la implementación de sistemas de riego, conexiones de agua potable domiciliarias y la perforación de pozos que mejoran las condiciones de vida en municipios de todo el país. La industrialización ya es una realidad con la planta separadora de líquidos de Río Grande, planta separadora de líquidos Carlos Villegas, planta de liquefacción de gas natural, planta de amoníaco y urea, y la planta de tuberías y accesorios. Y en agosto de 2018, iniciará operaciones la primera planta industrial de cloruro de potasio. Vimos los primeros pasos para industrializar la reserva de líquidos más grande del mundo. Ministerio de Comunicación. Estás viendo Deporte Total Por ATV No basta con ser buenos, queremos ser mejores. Mundial FM La radio que enamora Comentarles que Coca-Cola lanzó la nueva Coca-Cola sin azúcar y es tan rica que es muy difícil diferenciarla de la original. Cualquiera Hasta un experto dudaría al tratar de diferenciarla. Increíble Realmente es un experto, podría equivocarse. Son idénticas No lo olvides Únete a la prueba del sabor y disfruta de la nueva Coca-Cola sin azúcar y descubre el sabor que amas. Arocarbol En diferentes presentaciones, pastillas o comprimidos, efervescente o sobre. Royal Paria alcanzó su primera victoria en la historia profesional del fútbol boliviano. Hace historia, ¿eh? Sí. Le ganó a Aurora 3 a 0. ¿Cuánto duró el partido? Media hora de ritmo sostenido. Aurora cometió errores garrafales y el equipo local fue muy puntual. ¿Qué bien es de esa cancha? Este es un remate que logra despejar el arquero. Pero era un gol de 45 metros. Guayuato había arrebatado. Va el equipo de Aurora y miren esta acción. Anderson Gonzaga 37 minutos. Eso es lo que nos interrumpió. Sí, sí. En un error al pie de pie de la peota en la mitad de la cancha. Eso es contra gol. Gran pase de Mauro Milano. Miraba el partido. Toda la defensa. Guayuata abre un espacio y Anderson Gonzaga aprovecha para convertir en una acción. Hasta ahí duró Aurora. León va a la cobertura pero ya nos toma contra pierna porque esa era plaza del lateral. Él sale, del central a la cobertura. Y Anderson resuelve el movimiento. El central también para de llegar. Lo sorprende. Eso es falta de atención al juego. Sí. Pecado capital perder la pelota y provocar el contragol. Desde ese momento Royal Party fue más. Lo demostró en la cancha. Y el fútbol es tema de de actitud, ¿no? También. Jiménez contra su propio arco. Le pega en el pecho y el arquero Giancarlo Martínez queda dormido también. Hay que decir la verdad. A ver, está de frente con el perfil de frente al arco el defensor. Gesto técnico inapropiado. Inapropiado cuando menos. Y ahí se produce a los 43 minutos pues así. Charles sobre Chávez. Los empujones era una falta para tarjeta roja. Y Lusta marcó simplemente el amarillo. Era para mí. Es que Chávez lo había golpeado tanto a Charles que el brasileño reaccionó muy mal. No estamos de acuerdo. Nicoló primero ni con lo segundo. Obviamente. Ya en el segundo tiempo este cabezazo que era para gol los desajustes defensivos de la broma eran visibles. Hasta que el técnico hizo ingresar a Brian Aranillo Ardo. ¿Ese lo sabe? Se convierte el gol pero en posición adelantada. Y entró el chico Aranillo. Era un chico que no ha cumplido siquiera los 20 años y le dio algo que al fútbol hace falta. Hambre y ganas. Esa. veloz, rápido, sacó a Guaybata que salió lastimado. Y esto hizo el equipo de Aurora. Cuando lo tomaron a contramano estos fueron los problemas. poca participación de Giancarlo Martínez esa parte del cartero. Le dejan toda la responsabilidad a los centrales, ¿no? ¿Cómo los jugadores? Y Milano tras muy buena combinación y la mitad de la cancha resuelve liquidando el partido a los 17 minutos del fútbol. La ventaja que le saca el central. Por eso sí. Si uno tiene centrales lentos no hagan viajes que saben que les va a costar volver para marcar. Pero además los laterales los dejan solos. Miguel Ángel Sassu tiene muchísimo que trabajar. Hizo un primer lapso de 30 minutos muy bueno en el actualizar el rival. Pero le ha faltado a Aurora el training el recorrido futbolístico como para sorprender a Royal Party que mantuvo prácticamente el equipo que ascendió de categoría y eso le dio un plus, una ventaja. Royal Party sobre la base de Anderson Gonzaga llegó Milano buen trabajo de la torre el técnico mexicano. Sí. Aprovechó esto de Aurora. Se fueron todos a la carga y al ataque y los espacios que dejaron fueron enormes. Los aprovechó bien el Royal Party. Al final hablaron los protagonistas. Nunca bajamos los brazos seguíamos buscando hasta el final el gol pero lastimosamente no pudimos opciones que tuvimos no pudimos concretarlas tampoco. El rival jugó también al fútbol tocó bastante nos movió la pelota creo que creo que no hay que poner excusas ahora tenemos el día miércoles un partido mucho más complicado en Cochabamba y hay que revertir. Sí, la verdad creo que por ahí el anterior partido habíamos dado un paso importante bueno hoy queríamos seguir consagrándonos poder conseguir las tres primeras unidades como profesional del club así que bueno hoy se hizo un gran partido hicimos las ocasiones que generamos. Muy contento muy contento la verdad que también el partido pasado para nosotros fue una victoria levantado a cero con Blumi no es fácil pero bueno nosotros por suerte pudimos ganar de local y eso es lo más importante Buena victoria de Royal Party Aurora tiene partido de local la próxima fecha mitad de semana sí señor buen inicio de Royal tiene cuatro puntos en el campeonato sí es cierto empata con Blumi le gana Aurora y el que va con pie derecho sin despeinarse es Bolívar es cierto se encontró con universitario que le tomó demasiado respecto a Bolívar y sintió el efecto y el trámite del partido cuando tuvo que resolver universitario fracasó en la culminación de las jugadas y Bolívar que tiene un equipo completo convierte en este gol de Snedberg que lo anula el himno me parece que está mal anulado porque el número 2 es el que rechaza la pelota y habilita es la se tocó la pelota el lateral derecho Balsera y la habilita ¿verdad? sí, sí, sí pero bueno Línea decidió levantar la bandera Riquel hace una temporada fantástica en el equipo de Bolívar y esto también es esa acción anulada porque saca ventaja Gutiérrez está evidentemente adelantado ahí está y él se da cuenta toca por tocar la pelota por supuesto se lesionó Miño en Universitario obligó al ingreso de Bruno Pascua que fue menos que Miño en la cancha jugó Leandro Maygua tuvo que pagar Universitario lo que está señalado en el contrato y pagó el equipo de la U para no desarticular al plantel que había entrenado durante la semana ciertamente ahora hay partidos que se ganan y se pierden desde el primer entrenamiento a ver esto esto es increíble Dusty Maldonado tiene todo para convertir sale el portero Quiñones sabe que pasa se asusta y termina tocando algo pero tocando lateralmente en el arco llega felizmente Gutiérrez para despejar y el que no los convierte lo recibe gran cuadra de Riquelme Brum se luce la acción notable en lo de la tierra primer tiempo termina 0 a 0 pero era evidente la superioridad de Bolívar en ataque era un equipo más compacto sabía lo que quería en la cancha lo demostraba a lo largo del partido aquí va Díaz si se cae es penal si se cae es penal si se cae es penal termina la jugada desafortunadamente para él Oscar Sán hace un cambio lo saca a borda que era el único que desbordaba para que ingrese Vargas en el equipo de universitario sale borda y pierde extensión amplitud del equipo de universitario y ahí Díaz se repató de primera podía tener alguna oposición pero claro los goleadores son así ingresaron Pascua por niño Sardón reemplazó Avilaurre y Vargas a borda esta es una enorme atajada del arquero del conjunto la jugada Callecon y Arce se encontraron una dupla que en Bolívar va a dar mucho que hablar Iván Brun resuelve lo más sólido que tiene el universitario en fondo el gol de Bolívar una muy buena jugada desde la derecha empanada por y una muy buena distracción de la defensa del conjunto total ahí está la marca es floja miren los espacios nadie marca levanta el centro Arce y Riquelme anticipa José Baez que acompaña en el ataque a Riquelme un gol muy parecido a Noctobol y a la Víctor es cierto y subrayo lo que usted dice acompañe no marca ahí está ¿sabes por qué? falta velocidad para anticiparse lo que llaman el cierre lo que tuvo Riquelme no Riquelme pasa un momento de ensueño en el fútbol va a ser goleador de este torneo no le quita la plaza se encuentra en el lugar donde se desempeña mejor saca provecho y ventaja de la rapidez para jugar y de la manera para resolver el ingreso de Sardón no influyó en el equipo de universitario mire esta jugada de Riquelme si tocaba a la izquierda estaba el segundo de Bolivia pero en velocidad se comió a todos sí que ligueron los protagonistas al final del partido volverle al técnico la confianza que me da obviamente bueno trataremos de seguir por esta senda y siguen consiguiendo se tornó bastante difícil nos hizo las cosas difíciles la U así que nos llevamos un partido más que importante para seguir ahí arriba y bueno ojalá entre semana podamos hacer las cosas bien para dejar los tres puntos también en casa triste por por este resultado la verdad que en un descuido una desatención que tuvimos en todo el partido nos costó el partido pero bueno contento por la entrega de los muchachos buscábamos por todos lados luego no se pudo dar latimosamente bueno nos vamos con un sabor amargo y de verdad fue sabor amargo para unidos Italia ciertamente descuidos descuidos en el partido que los resuelven bien aquellos que tienen una mejor preparación física un error y es gol de acuerdo pero también vuelvo a subrayar algo que usted dijo antes de comenzar a revisar las imágenes a mi me parece que gran parte de la gente universitario antes del partido y durante la semana previa a la ejecución del partido tenía miedo ese único de jugarlo le tomo demasiado respeto a Bolívar es cierto una jugada desafortunada cae Pedro Asogue y debe ser reemplazado y trasladado a un centro de emergencia es cierto esta es la acción va al cierre a la cobertura pone demasiado esfuerzo en la jugada arrancaba en ataque el equipo de universitario era ya falta de Asogue y Asogue porque va a taclear y a obstruir a la subida del Dusty Maldonado y en ese momento reclama inmediata tensión tiene que inmovilizar el brazo se desplaza la clavícula una verdadera peda fue trasladado a un centro de asistencia médica pero de inmediato otra de las bajas se volvió miren que en dos fechas del campeonato en esta segunda fecha es amarilla para él porque evidentemente tuvo un cruce intempestivo fue trasladado a un centro médico para ser atendido de inmediato ahí está la lesión se la baja por lo menos 30 días en el equipo de Bolivia por lo menos la pausa GOLTI tecnología bien jugada en las canchas de América y el mundo GOLTI el placer de jugar Aro Carbol más que un digestivo quédate con Deporte Total Por ATV Este año la rompemos con las novedades que trae Milcar cuadernos bolígrafos estuches marcadores y todo lo que necesitas para un retorno exitoso a clases no habrá nada repito nada que te detenga encuéntranos a nivel nacional y busca la marca que te identifica Milcar calidad a precio justo Encuéntralos en los puntos de venta autorizados La solidaridad entre bolivianos es un valor que nos fortalece Cuando hay esta clase de problemas producto de los cambios climáticos primero salve la vida con vida vamos a hacer todo Las familias del municipio de Tupiza hoy sufren los efectos de un desequilibrio en la naturaleza pero no están solos Yo vine acá para ver de manera personal de cerca escuchar los damnificados a sus dirigentes El Estado Plurinacional ha desplegado el personal necesario maquinarias atención y servicios de urgencia para responder y ayudar a las víctimas de la inundación decidimos que vamos a construir casa de pedido el menor alcalde y el menor gobernador solo nos tiene que garantizar terreno y quiero decir va a ser sin contraparte y por cierto también va a ser edificios pero si una casa digna vamos a deponer las regiones inundadas del país nos necesitan y estamos con ellos el exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos para esas molestias de una alimentación en exceso Arocarbol es la solución regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa romero carqueja y boldo no dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes Arocarbol y más que un digestivo si no tiene mejorías consulte a su médico en los últimos 12 años Bolivia se ha convertido en el país con la tasa de desempleo más baja de la región y 1.6 millones de personas salieron de la pobreza extrema entre el 2005 y el 2017 la clase media aumentó en más de 3 millones de personas la distribución de las riquezas que generamos con soberanía ha permitido reducir la desigualdad de ingresos y mejorar las condiciones de vida de bolivianas y bolivianos si eres internet ilimitado de alta velocidad por solo 99 bolivianos al mes pide ya 5, 6, 7, 8, 9 o 10 megas de internet banda ancha por solo 99 bolivianos al mes los 3 primeros meses y luego pagas la tarifa regular aprovecha esta super oferta de descuentos que te trae AXS y suscríbete en cualquiera de los planes ADSL o BDSL que más te guste con un modem wifi incluido llama al 811 1111 o visita nuestra página web AXS conexiones más fuertes esta empresa está regulada por la TT Estás viendo Deporte Total Por ATV No basta con ser buenos queremos ser mejores Mundial FM la radio que enamora la radio que enamora Arocarbol en diferentes presentaciones pastillas o comprimidos efervescente o sobre y el clásico en Potosí gana el equipo Lila y produce un terremoto en Nacional y no se entiende por qué dicen que los dirigentes parecen lidiar de los servicios del técnico entre paréntesis es un buen técnico me parece una broma no creo que sea serio Reina con este cabezazo abría el marcador en el clásico Potosino y ponía las barbas en remojo del conjunto que oficiaba de locatario a efectos de recaudación El cabezazo es perfecto nada puede ser Marcelo Robledo el arquero del equipo de Real Potosí y después del trámite el partido propuso con toda la experiencia de Real a manejar el fútbol lo pudo hacer jugar sus extranjeros no habilitados todavía Real Potosí y el que manejó los hilos Darío Pena Interminado 40 años y tiene una calidad futbolística inacabable y mientras tiene aire en la cancha sigue siendo vital Ahora ¿pudo haber ampliado el marcador? Sí ¿pudo haberse quedado 2 a 0 por lo menos en el primer tiempo? Es cierto Aquí había posiciones de multado En algunas jugadas como esta por ejemplo Lo que se pierde Reina por Tenía para entrar gambetear Tenía para tocar Girar tocar Fue a rematar al cuerpo del arquero Y esto Gran gol ha dotado por Juan Alemán a los 36 minutos Rebota en la defensa Y el obsequio toma Alemán miren la jugada Es un rebote en la defensa Y desde el punto penal fusila Rebote que es prácticamente un pase Termina siendo un pase Primero desatención tras el rebote No hay acompañamiento para impedir que tenga libertad en el disparo Pero lo que nadie va a discutir es que Nacional no juegue bien al fútbol Podrá ganar o no ganar pero juega bien al fútbol Arboso equipo El técnico español Y si lo quieren echar al segundo partido es suicida Además ya no es su culpa que jugadores debajo del arco se pierdan goles Aquí esto es pleno de accidente Pleno de infortunio Pelota que es de Robledo el arquero Duda Cristian Vargas lo acompaña y pega la espalda de Vargas y se convierte en el segundo gol Autogol a los 52 minutos 7 del segundo tiempo ¿Qué gol más? Sale el portero obronero queda desajustado y falla en el manotazo el arquero con tanta mala suerte que le pega la pelota a Vargas Si no está Vargas la pelota se va para afuera Cuando estaba ganando el primer punto nacional me pareció advertir si el equipo tuvo chance de llegar al gol La influencia del gol del empate no estaba a la cama con él entonces Medalla sacó provecho convierte en el empate 33 minutos en un disparo cero no nos pitó no nos pitó tres penaltis hoy ha habido un penalti clarísimo en la primera parte minuto 45 a Velasco y no ha vuelto a pitar penalti entonces estaba deseando dejarnos con uno menos nos ha dejado con uno menos nos ha hecho sufrir y al final le da la enhorabuena porque nos ha vuelto a ganar él un resultado muy lindo con un equipo que venía muy bien con un equipo que nos subestimó que dijo que no iban a golear pero yo siempre digo que cuando uno juega con el corazón sale y hace lo que hizo Real Hoy un dato para la estadística bien interesante los dos alqueros sumando edades llegan a los 74 años ah bueno récord en el fútbol también pocas veces se da más fútbol porque es por boys en casa periós con Bluvin el partido fue 12 a 0 dirigió Austin Prado y en estas primeras fechas del campeonato hay dos cosas que se advierten primero falta de una condición física de alta competencia porque vuelven de temporada larga y segundo la cantidad de errores que se cometen y que terminan siendo goles Gordano atajó en Bluvin Mustafá en Sport Boys y precisamente un error de Mustafá va a permitir que llegue el primer gol del partido cuando terminaba la primera etapa de esos goles que lastiman cuando se está terminando el primer tiempo cuántos errores en la salida jugando en memoria y el delantero también se cumple el debate el picante Pereira las posibilidades de goles del juego pero es todo chance pero terminó así con una respuesta sólida del portero de Bluvin el joven Gordano un arquero de gran futuro en el fútbol nacional ciertamente la cantidad de errores igual los números invisibles hay que exigirle el contraste que el reglamento señala técnicamente para identificar a los jugadores centro desde la derecha Mustafa lo calcula bien vean ustedes la jugada y César Pereira al otro gol un goleador para estar presente 43 minutos ese gol tranquilizó al equipo de Bluvin hizo bien las cosas uno se alegra por Bluvin que de alguna manera con victorias va paliando la urgencia económica y cuando el equipo gana va más gente si va más gente mejora la recaudación ayuda a achicar la brecha entre lo que se debe para tener la tranquilidad de asumir el campeonato sin problemas 7 del segundo tiempo y otra vez llega el gol porque le dije el 80% de los goles en estas primeras fechas errores gruesos y esto es porque no hay ritmo de competencia nuestra faca despeja nadie lo acompaña y termina Vargas convirtiendo el gol siguiendo primero en la alternativa de que falle el arquero esa marcación es deficiente ¿no? el defensor no ve la pelota solamente está viendo el cuerpo del rival y le sacó ventaja tal como le sacó ventaja esto terminó 2 a 0 gana Blumin es por y a veces el arquero como en este caso Flordano tendría siendo factor determinante para evitar que las cifras se exiquen buen trámite en el partido se ve lo mejor del domingo David ¿el señor? salió el sol ah cierto sí después de un fin de semana viernes y sábado con mal tiempo en todo el país esta vez gana Mustapá en el arco del equipo de Foros vuelve Lubin y esto que pudo ser gol termina alejándose de la puerta de Foros que atacó que atacó que persistió en el fútbol pero observen ustedes errores en la marcación y en el despejo Trado se gana el final del partido gana 2 a 0 Blumin y esto dicen los protagonistas todavía no estaba para jugar pero uno siempre tiene esas ganas de querer entrar aunque sea unos momentos y bueno perdimos el cambio que hace el profe por mí es bien hecho creo yo por lo que me falta todavía físicamente la verdad que tuvimos un tropiezo grande así que perdimos aquí el local sabíamos que teníamos que sacar los 3 puntos a acomodar el lugar pero bueno no se dio y bueno a tratar de ganar el otro partido que es un partido difícil que tenemos de visitante para todo es importante marcar siempre por suerte pude hacerlo otra vez pudimos sumar teníamos que ganar como sea para seguir trabajando seguir mejorando parecería que es un caseta pero es la única manera que tenemos de poder afrontar este torneo estar más juntos que nunca y saber que si formamos un buen equipo le podemos dar pelea a cualquiera si nosotros hicimos un desgaste enorme el primer tiempo presionando al rival allá arriba creo que nos salió muy bien por ahí ya en el segundo tiempo se nos abrieron los espacios físicamente por el calor y lo que era la cancha no pudimos aumentar la diferencia y Oriente Petrolero no tuvo dificultades para golear 5 a 2 a Guavirá en gran partido jugado esta noche en el estadio Ramón Aidera Costas arrancó ganando el conjunto Azucarero gol de Mojica a los 13 minutos Gualberto a Mojica con gran disparo supera al portero Zamora del equipo de Oriente muchos goles en un campeonato que para Oriente comienza bien con esta victoria el gol del empate Juan Alexis Rivera 19 minutos no puede el portero Cárdenas y esto es una brigada terrible del gol del colombiano 30 minutos ganaba Oriente 2 a 1 que buen partido jugaron los dos abierto con muchas opciones Alan Mercado convierte a los 3 minutos del segundo tiempo el 3 a 1 va a llegar el descuento de penal José Alfredo Castillo a los 15 minutos del segundo tiempo por supuesto carga sobre el adversario una jugada parecida a la que cometieron contra Witterman o sea no hay que cargar en el área que lo entiendan los defensores José Jordán decide el penal lo convierte con un potente remate José Alfredo Castillo viejo oficio para él el partido estaba 3 a 2 pero habrían más emociones todavía a los 34 minutos Rosales establecerá la cuarta cifra para Oriente buen pase entre líneas y aparece Rosales para decretar el 4 a 2 y el 5 a 2 será obra de Alí Mesa gran remate penal penal que convierte 5 a 2 el resultado final vamos a revisar la tabla de posiciones y la próxima fecha del campeonato y nos vamos a encontrar en el grupo A con Bolívar como líder 6 puntos Oriente 3 Real Potosí 1 Universitario 1 Guavirá 1 Destroyer 0 Wilterman 0 Grupo B Royal Party 4 Blooming 4 Nacional 3 Aurora 3 San José Sport Boys y Die Strongets 1 Mañana se completa todo el partido en la ciudad de Sucre Wilterman recibe a Destroyers El martes San José va a ser local contra el Royal Party 20 horas el miércoles tendremos fútbol toda la semana Aurora va a jugar contra Sport Boys Nacional Potosí será local contra Die Strongets también el miércoles el jueves Bolívar va a recibir la visita de Real Potosí el jueves Destroyer va a ser local contra Universitario y el viernes está el clásico cruceño Blooming Locatario contra Oriente Petrolero 20-30 y el miércoles esto ya del 28 de febrero Guavirá con Wilterman Deporte Total Quédate con Deporte Total Por ATV La modernización del Ministerio de Trabajo avanza a partir de ahora la declaración de planillas laborales es mensual y el registro de empleadores es digital ingresa al portal obt.mintrabajo.gov.bo y lo podrás hacer todo por internet de forma rápida fácil y sencilla Añadirle a la pureza del agua un toque de sabor es una buena idea Por eso Vital presenta su nueva línea con un toque de sabor limón y también en versión frutilla Toma Vital una buena idea En las entrañas de la tierra El Tío Fuerza Mítica cobra forma y remonte imponente a las alturas Magia Exponencial Danza y ritualidad seducen y encantan los sentidos y te invitan a explorar el fantástico encuentro de lo mágico y real Místicos seres resurgen de la tierra Caballeros dorados de entre los rayos del sol y los rituales de encuentro son ofrendas e insignias de honor de guardianes salados seres míticos y diosas seductoras Carnaval de Oruro 2018 Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad Descúbrelo Ministerio de Culturas y Turismo Orgullo de nuestras culturas Bolivia Mejor destino cultural del mundo 2017 Corazón del Sur Presentamos la nueva Coca-Cola sin azúcar tan rica que para diferenciarla de la original creamos el modelo avanzado robótico de testeo automático Marta como mi tía No, Marta no modelo avanzado de robótico Sin capacidad para ganar el ajedrez o mover los brazos pero con un 100% de efectividad para distinguir entre una Coca-Cola original y la nueva Coca-Cola sin azúcar Puedo mover los brazos ¿eh? Ahí está Súmate a la prueba del sabor Nueva Coca-Cola sin azúcar Descubre el sabor que amas Tema de salud con una inversión de 1.700 millones de dólares garantizados La decisión La decisión de preservar la buena salud de bolivianas y bolivianos se ha materializado con la construcción de 1.032 nuevos establecimientos de salud en los últimos 12 años Se crearon 16.686 nuevos ítems Se implementaron 1.514 ambulancias modernas 237 nuevas máquinas de hemodiálisis El Plan Hospitales para Bolivia está en plena ejecución y contempla la construcción de 49 hospitales nuevos equipamiento y formación de profesionales Ministerio de Comunicación Ya viene Primera Plata Y luego Contando Por ATV Se presentó en los Estados Unidos en Miami particularmente la franquicia del equipo de Marcelo Claure y David Beckham y por supuesto Deporte Total estuvo allí Ese día ha sido un día histórico para el fútbol en los Estados Unidos pues Miami tiene ya una plaza La ceremonia ha sido francamente excepcional marcada por el por la emoción por el fervor de los hinchas del fútbol y por la apuesta de los empresarios que quieren que Miami tenga una plaza para tener el fútbol más latino de los Estados Unidos Entre ellos se ha destacado la presencia y participación del muriano Marcelo Claure Bedoya como uno de los socios de este emprendimiento futbolístico que apunta a un gran futuro para el fútbol en este país el más grande uno de los más grandes donde el fútbol intenta cobrar vigencia y ser también uno de los deportes más populares Deporte Total aquí en Miami Estados Unidos El teatro Adrián Arsender escenario una Miami de más de dos millones y medio de habitantes se conmueve habrá equipo de fútbol la gente está entusiasmada diez años de gestiones han tenido una feliz culminación un grupo de empresarios se hace cargo de este proyecto la franquicia para una de las ciudades más latinas de los Estados de la Unión los empresarios Jorge y José Mas de Mastec Masayoshi son de Softbank David Beckham Marcelo Claure forman un equipo formidable para llevar adelante este proyecto en medio de los aplausos el condado distingue a quienes son emprendedores de esta iniciativa una bufanda que identifica a este proyecto que aún no tiene nombre y colores a la experiencia empresarial de Marcelo Claure el más presidente del grupo Baisa se suma el grupo Miami Beckham United los cubanos los serranos más son importantes en telepublicaciones y construcciones de Miami entre todos van a optar por un club que sea orgullo del sur de la florida buenos augurios iniciativas y gran respaldo de la gente hablaron todos los socios de uno de los más aplaudidos el boliviano Marcelo Claure hizo referencia a estos 10 años según él que han sido una montaña rusa reveló que casi abandonan el proyecto sin embargo hicieron todo lo posible para llevar el fútbol a Miami hoy el sueño está concretado en la presentación el saludo de bienvenida de personalidades del mundo artístico y del fútbol y por supuesto del saludo de los famosos también llamó la atención en todas partes del mundo lo decía Toto a lo largo de la semana en la entrega de Deporte Total hay jugadores como Messi que le han dicho que en algún momento le gustaría formar parte de ese equipo que con absoluta seguridad va a contar con las mayores estrellas de un campeonato que la MLS indudablemente va a tener que progresar y hablando de invitados especiales y de gente conocida por ejemplo entre otros Carlos Truca también de alguien que representa mucho a Bolivia como Marcelo estar presente en esto la familia Claure donde le ha dado un sostén muy grande al fútbol y está mostrando el camino el camino que se debe hacer el camino que se debe seguir para que todos los chicos puedan caminarlo y puedan llegar también y eso por supuesto en materia de famosos de archifamosos y de empresarios naturalmente con la convocatoria de quienes uno de los socios más importantes de este grupo el caso de David Beckham exjugador y hoy exitoso empresario en el soccer norteamericano es imposible escoger un hombre porque he sido muy afortunado en jugar para los mejores equipos fue con Cantona con Roy Keane con Zidane Ronaldo Roberto Carlos Zlatan todos estos grandes jugadores con los que he estado Maldini y Seedorf son tantos es imposible escoger uno sería injusto escoger uno pero si tuviera que hacerlo me encantó Zizou para Bolivia ¿Qué opinión parte de Marcelo Claure? Marcelo es increíble es una de las razones por las que esto está ocurriendo es una persona apasionada es un empresario apasionado es increíble en el mundo empresarial es un individuo increíble y es una de las razones por las que estamos acá y es de su pasión Un saludo para Bolivia en español ¿Puedes? ¿Quieres decir eso? ¿En serio? Ok Un saludo para Bolivia de Miami Miami la capital latinoamericana del fútbol tendrá su propio equipo los hermanos más Dave Beckham y el boliviano Marcelo Claure fueron parte del grupo accionario de este nuevo emprendimiento futbolístico importante desde Miami Estados Unidos Deporte Total para Rera TV Vamos ahora a recordar uno de los goles históricos con un gran protagonista en este caso de Diestros Goles que hacen historia llega gracias a Laboratorios Valencia 8 de abril 1981 18.000 personas en el estadio del técnico universitario Gol Boliviano centro de Miguel Aguilar desde la izquierda al cabezazo van Ramón Ignacio Peña y Pablo Peckerman llegará primero Peckerman para empalmar de cabeza y pone el marcador Diestro en Esudo técnico universitario 0 Pablo Peckerman gran jugador en el Tigre sin duda el hermano técnico de la selección de Argentina uno de los goles para recordarlo falleció la semana pasada gran jugador y queda que no hace bien en México ese chupacero tenió expulsado pero lo elogia la prensa local imágenes exclusivas de Alejandro Saúl Chupacero camiseta 33 sorprende a la prensa mexicana es cierto el pequeño tractor corre corre izquierda derecha apoya marca infelizmente sobre el final tuvo un desliz que en Bolivia pasa por alto pero ya en el exterior se castiga fue expulsado ahí está chupacero en la cancha ganó su equipo ganó a las chivas 2 a 0 ahí está Alejandro Saúl Chupacero y escuchen algo este ha andado bastante bien Acuña en centro chupacero Acuña el impacto contraremate postremate gol del Puebla las redes se mueven señoras y señores al minuto 2 disparativo después de una serie de remates ahí está Chupacero acompañamos a los bolivianos que están en el exterior ganan su equipo termina lamentablemente expulsado pero marca ya con un sello típico de él su entrega voluntad coraje y ya es reconocido por el chá del Puebla se está ganando los eloquios del periodismo mexicano tenemos pendiente el boxeo no fue mucha gente se hace boxeo con un gran sacrificio hagan de una vez boxeo aquí en la ciudad de La Paz que le pidan a los dueños que abran el coriceo que hagan boxeo en todas partes pero que se haga boxeo en todas partes lamentablemente llovió intensamente no hubo mucha gente y el boxeo va remando contra la corriente esperemos que siga remando nos vamos si señor como siempre buenas noches hasta mañana noticias deportivas Deporte Total buenas noches Deporte Total Deporte Total Deporte Total Deporte Total Deporte Total